La primera corresponde al Tribunal Superior de Cali, quien le ordenó al presidente de la República, Iván Duque, retirar de su cuenta de Twitter la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, pues argumentó que esto es un país laico, que aquí hay libertad de culto y el presidente sin duda tuvo que retirar la imagen de su cuenta. De la misma manera, esta semana el nuevo presidente del Senado de la República, Arturo Char, tuvo que rendir su versión libre sobre el caso de Aida Merlano por compra de votos. ¿Será que el presidente Arturo Char se mantendrá en el cargo? De la misma manera, el alcalde de Medellín solicitó a varios países del mundo la cooperación técnica para traer médicos que operen la cantidad de máquinas que hay en las UCI para poder salvar vidas y atender la pandemia del COVID-19. Ante tal solicitud, los politiqueros y los grupos de extrema derecha salieron a decir que si traían médicos de Cuba, nos iban a inyectar por las venas la sangre del comunismo. Ahora se ha visto un debate más patético. Sean todos ustedes bienvenidos esta noche. Estamos en un toque de Romero, hoy con una invitada del gobierno nacional, del gobierno del presidente Iván Duque. Santiago, ¿cómo están las cábalas para hoy con nuestra invitada? Bueno, con esa primera pista usted ya me da varias opciones, pero vamos a tener que seguir masticando porque no... Me voy a dar una sí para dejársela sencillita. Fue la pasada ministra del Interior. ¿Nos acompaña Nancy Patricia Gutiérrez? Sí, nos acompaña nada más y nada menos que la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, hoy alta consejera para los derechos humanos y relaciones internacionales. Doctora, ¿cómo se encuentra usted pasando esta cuarentena y esta situación que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia? Bueno, Diego y Santiago, un saludo muy especial para ustedes, para quienes lo siguen en el programa. Pues ha sido un cambio brusco para todas las personas indiscutiblemente. Yo venía de un trabajo en el territorio permanentemente visitando sobre todo las zonas más vulnerables del país. Y ahora haberme tenido que adaptar a estar pegada a una pantalla todo el tiempo, a los chats, al teléfono, pues ha sido un cambio drástico. Pero ahí estamos, en medio de estas dificultades trabajando por los derechos humanos, que es fundamental para que haya dignidad y un buen vivir para todas las personas. Bueno, y antes de que continúen, yo voy a retirarme un rato para preparar dos invitados que quieren conversar con nosotros. Entonces, adelante y bienvenida a un toque de Romero, doctora. Adelante, director. Yo continúo aquí, doctora. Usted fue la primera ministra del Interior, la primera mujer en ser jefe de gabinete y jefe de gobierno. Fue presidenta de la Cámara de Representantes, luego del Senado de la República. Incluso fue la primera alcaldesa elegida por voto popular del municipio de Agua de Dios. Cuéntenos un poco de ese municipio y de su relación con Agua de Dios, doctora Nancy Patricia. Bueno, pues les cuento que yo sí he sido pionera como mujer en muchos campos. Efectivamente, hace 30 años arranqué mi vida pública. Soy abogada, me especializaré en derecho administrativo, pero recién terminé mi carrera. Arranqué la vida pública y fui alcaldesa elegida popularmente en Agua de Dios, que es un municipio categoría 6 del departamento de Cundinamarca. Una experiencia extraordinaria. Yo estaba pues muy chiquita, pero trabajé muy de la mano con las juntas de acción comunal, con la gente y logramos hacer grandes transformaciones en el municipio de Agua de Dios. Mi relación con el municipio de Agua de Dios tiene que ver con un tema de familia. Agua de Dios fue conocido como el lazareto, donde llevaban los enfermos de lepra hace más de 100 años. Y efectivamente, mis abuelos, tanto el papá de mi papá como el papá de mi mamá, fueron encontrados en diferentes partes del territorio con lepra. Mi abuelo paterno era de Tolima y mi abuelo materno de Cundinamarca. Y mis papás se conocieron allá en Agua de Dios y toda la vida hemos estado vinculados al municipio de Agua de Dios. Pues ahí nació realmente mi vocación de servicio con la gente y mi carrera pública, que me ha llevado a estar en grandes escenarios, tanto del Congreso como del Gobierno Nacional. Bueno, doctora, y usted fue la primera ministra de Gobierno, como lo mencioné anteriormente, primera ministra del Interior, jefe de gabinete. Y durante ese tiempo el Gobierno Nacional sufrió algunos reveses en el Congreso y algunos le echaron la culpa a su gestión en el ministerio y otros dijeron que fue falta de mermelada. ¿Cuál es el balance que hace usted de esa gestión durante el tiempo que se desempeñó como ministra del Interior? Bueno, para mí, primero que todo, un honor haber sido ministra del Interior y la primera mujer en serlo. Sacamos adelante una agenda legislativa bastante compleja. Obviamente hubo muchas discusiones, algunos proyectos no pasaron, pero el presidente Iván Duque me dijo desde el comienzo, vamos a generar una relación con el Congreso en donde no hay participación burocrática, ni ninguna clase de contratación, ni de acuerdos que involucraran recursos de ninguna naturaleza. Y bajo esa regla de juego acepté el reto y efectivamente, por ejemplo, ahora que el presidente promulgó el proyecto de reforma constitucional o la reforma como tal de cadena perpetua para niñas y niños, me tocó a mí tramitar esa primera vuelta. Sacamos adelante también la reforma constitucional que definió que nunca más vuelve a haber en Colombia delito conexo entre los delitos políticos, narcotráfico y secuestro. Sacamos adelante la reforma de la ley de orden público, de igual manera la reforma a las regalías y los famosos proyectos que vinieron de la consulta anticorrupción pasaron. Pasó la reforma del sistema de denunciar o de demostrar lo que son las inhabilidades e impedimentos de los congresistas, obligatoria la declaración de renta, publicarla para todos los altos funcionarios del Estado. Es decir, también se aprobaron los proyectos muy discutidos, pero que logramos sacar adelante. Se tomó una decisión en el Congreso que parecía imposible y era eliminar el beneficio de casa por cárcel para aquellas personas que terminan siendo condenadas por corrupción. Eso era casi que imposible pasarlos, lo sacamos adelante. Así que en últimas el balance fue muy positivo y para mí de gran satisfacción haber liderado toda la parte de ejecución de políticas públicas de derechos humanos para las comunidades minoritarias, especialmente para las comunidades étnicas, que es un trabajo realmente muy importante en el Ministerio del Interior. Eso me genera otras preguntas, pero primero, doctora, quiero que usted conteste una llamada que me anuncia nuestro director que tenemos desde Bogotá. Buenas noches. Habla Humberto de la Calle. Muy contento de estar hablando con la doctora Nancy Patricia. ¿Cómo se encuentra? Fue colega mía en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio Interior. Bueno, saludo especial. Doctora, yo sí le quiero preguntar una cosa sobre el acuerdo de paz, uno de los acuerdos, el mejor acuerdo posible, lo que logramos en el gobierno anterior, la justicia especial para la paz. ¿Por qué reformarla? ¿Por qué cree usted o han intentado reformar algo que ya sentó jurisprudencia? Bueno, el presidente Iván Duque en su campaña presidencial fue duro crítico de la forma como se firmó ese acuerdo y efectivamente cuando llegamos al gobierno estaba de por medio la aprobación o la parte final pues del proyecto de ley en ese momento, porque no era ley estatutaria de la justicia especial para la paz, el gobierno presentó al Congreso unas iniciativas para ser reformadas y aquí hubo un pulso político muy duro, sin embargo, pues con el paso del tiempo se ha demostrado que era necesario hacer claridad en cuanto a la aplicación de esta justicia especial para la paz. Mire lo que pasó con el caso Santrich, que por falta de claridad en la competencia y en el procedimiento, pues terminó volándose y saliéndose de la aplicación de justicia, que era un compromiso que ellos tenían. Doctora, es usted hoy la alta consejera para los derechos humanos. Y doctora, en las últimas semanas pues me queda imposible no hablar de este tema, la justicia ordenó revisar sus presuntos vínculos con el paramilitarismo en un caso que fue enmarcado en el tema de la parapolítica, ese caso había sido archivado, ¿cuál es el mensaje que usted tiene frente a esto después de que se retomó un tema que ya no estaba en la agenda pública? Sí, yo creo que todas las personas que estamos en el ejercicio público estamos expuestas en un momento determinado a ser denunciadas por cualquier causa, pero precisamente yo que estoy en el tema de los derechos humanos, uno de los derechos fundamentales es la presunción de inocencia y otro derecho humano que está contemplado en la Constitución Nacional es tener el derecho a ser juzgado en un juicio justo. En mi caso yo tuve una investigación preliminar que duró seis años en la Corte Suprema de Justicia por un falso testimonio, precisamente luego la fiscalía terminó juzgando a una, pues la fiscalía investigando a falsos testigos y uno de ellos, este por el cual se generó la noticia, terminó juzgado y condenado por haber sido falso testigo. Yo fui víctima de falsos testigos que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, la Corte ordenó esa investigación y bueno, como estamos sometidos a la institucionalidad, pues será la propia Corte Suprema la que tenga que pronunciarse frente a la solicitud que ha hecho un tribunal de justicia y paz frente a una persona que ya fue condenada por falso testimonio y fraude procesal en contra mía. Así es de que con toda la tranquilidad, la conciencia tranquila, la frente en alto, esperando pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia cuando la Corte lo considere. Tenemos, doctora, otra llamada, esta vez desde Llanogrande, en el municipio de Río Negro, Antioquia. Aló, buenas noches. Doctora Nancy Patricia, habla con Álvaro, ¿cómo está? Álvaro, buenas noches. Estoy muy contento de saludar a la exministra Nancy Patricia porque, como lo dijo, estamos con la frente en alto, aunque a mí pues la estatura no me ayude mucho. Doctora Nancy Patricia, a propósito, esos falsos testigos, hombre, que a mí también me los han puesto. ¿Cómo es de difícil hacer política en nuestro país? ¿Cómo lo va usted con las fake news? Bueno, les quiero decir que no solamente es difícil hacer política en Colombia, en el mundo entero, y la historia nos trae casos de los grandes políticos a nivel mundial que han tenido que enfrentar dificultades, pero cuando uno tiene convicción de trabajo, convicción de patria, que es lo que definitivamente nos une, tenemos que seguir haciendo la tarea y hay que hacerlo con la convicción de sacar adelante los programas en propósito de la gente, eso es lo más importante. Y mientras tanto, respetar la institucionalidad. Y hay un tema que reitero y que son derechos humanos que tienen que ver con la presunción de inocencia y la garantía de los juicios justos. Y a esas instituciones les corresponde velar y aplicar los derechos humanos. Así es de que así se demore la justicia, pero tarde o temprano debe salir a relucir la verdad, que es lo que también la gente espera y el país necesita mantener la institucionalidad, porque es la única forma de garantizar que haya una paz real en un país, que haya respeto, legalidad e institucionalidad. Doctora Nancy Patricia, y esto en este camino escabroso de la política, que se hace tan complicado posicionar un mensaje, ¿cómo quisiera usted ser recordada cuando finalice su carrera en la política? ¿Cuál es el mensaje que usted desea posicionar como Nancy Patricia Gutiérrez? Bueno, yo ya lo he logrado, tengo dos hijos que ya son mayores de edad, que son jóvenes, que han tenido que vivir conmigo la batalla, diferentes batallas en la vida, desde que ellos nacieron estuvieron siempre involucrados en una mamá trabajadora, en una mamá que ejerce la defensa de varias causas. Yo he estado en los temas ambientales, en los temas de defender a las personas menos favorecidas, en buscar lo mejor para mis comunidades, para las comunidades que he representado. Y yo creo que esa imagen de mujer trabajadora, pionera, resiliente, la tienen claras mis hijos y espero que ellos se lo puedan transmitir a los nietos y a las demás generaciones de la familia. Ya con eso es suficiente y creo que haber logrado romper estereotipos en la política colombiana también para mí es fundamental y yo seguiré hasta los últimos días de mi vida opinando y pensando en qué es lo que le conviene más al país. Bueno, doctora, vamos a un corte y ya regresamos con esta amena conversación con la alta consejera para los Derechos Humanos y las Relaciones Internacionales, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Gracias, Diego. Estás viendo un toque de Romero. Seguimos aquí en un toque de Romero, en una amena conversación con la alta consejera para los Derechos Humanos y las Relaciones Internacionales, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera de la Presidencia de la República de Colombia. Doctora Nancy Patricia, a usted la antecedió en su cargo el actual fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa Delgado, una persona que ha sido muy cuestionada en su actuar desde la fiscalía, ¿cómo encontró usted la alta consejería para los Derechos Humanos? Bueno, primero que todo el doctor Francisco Barbosa, un académico experto en los temas de derechos humanos, le dio un enfoque a la consejería presidencial encaminada a actualizar el plan de acción de derechos humanos. Nosotros encontramos en la consejería, cuando llegué a finales del mes de febrero, un plan de acción que había sido trabajado con 15 reuniones en el territorio, más de 850 personas que participaron, que se había quedado parado a finales del año 2019, precisamente porque requería todo un proceso de concertación con las organizaciones sociales, proceso en el cual nosotros nos encontramos y que esperamos dejarlo andando, este plan de acción de derechos humanos que involucra, obviamente, al gobierno nacional, pero también a gobernaciones y alcaldías y a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales. Fue un trabajo muy grande que hizo el doctor Francisco Barbosa. De otro lado, se actualizó y se sacaron los lineamientos de la política pública para la prevención del reclutamiento forzado, uso, utilización de menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Ese trabajo lo hizo también, lo coordinó la consejería el año pasado, el plan fue aprobado en noviembre del 2019 y ahora nos tocó a nosotros en este primer semestre del año 2020 generar el plan de acción. Precisamente se acaba de lanzar ese programa que está coordinado desde la oficina de la primera dama de la nación, involucra 22 entidades de orden nacional, pasa por el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las fuerzas militares, la policía, el Ministerio de Deporte, involucra alcaldías, gobernaciones, comunidad internacional, un plan que esperamos llegue a más de 5 millones de niños para protegerlos de lo que es el reclutamiento forzado. Yo creo que esos son los dos grandes logros que tuvo el doctor Barbosa en la consejería y que nosotros obviamente somos parte del mismo gobierno, hemos continuado. Y en esta época que es tan política a propósito de la elección de Arturo Char como presidente del Senado, cuéntenos usted que ocupó el mismo cargo, cuál fue el tema o la situación que la marcó durante ese momento como presidenta del Congreso de la República. Bueno, la actividad política, como lo hablábamos antes, siempre tiene muchísimas discusiones, conflictos. Precisamente, mire, yo fui presidenta de la Cámara de Representantes en el año 2000. Fui la primera mujer en asumir una presidencia de alguna de las dos cámaras. Después de un escándalo de corrupción que se dio, yo estaba pues muy joven, recién llegada al Congreso y fue una experiencia extraordinaria como presidenta de la Cámara, dirigir los debates. Era un momento de conflicto político el gobierno del presidente Pastrana. Luego me tocó ser presidenta del Senado de la República en el año 2008, siendo presidente el presidente Uribe, entre el 2007 y el 2008, en medio de una confrontación política bastante grande, de una discusión en ese momento de Chávez como presidente de Venezuela, entrometiéndose en los asuntos colombianos, las dificultades de la parapolítica, los últimos años de las FARC en medio de esa disputa grande y un gobierno absolutamente comprometido con la política de seguridad democrática. Así es de que también fue una época de conflicto, de mucho debate, pero la experiencia, la fortaleza de la democracia para poder enfrentar y promover esas discusiones que llevan a que la gente tome las decisiones que más corresponde y se puedan identificar con quienes realmente prestan un servicio al país. Yo quedé muy satisfecha con ese paso por el Congreso en el medio de esos grandes debates que se dieron y bueno, la convicción de que el Congreso de la República es muy desprestigiado, pero tiene que ser una instancia que debe permanecer porque es la oportunidad para que lleguen personas de todos los rincones de Colombia a defender los intereses de sus regiones. Bueno, y ya que hemos hablado de temas tan serios, es mejor que para ir finalizando nuestro programa, juguemos un ratico, doctora, tenemos un juego que se llama Me Remite A. Yo le doy una palabra y usted ojalá con una frase muy corta o también una sola palabra me diga a qué la remite la palabra que yo le estoy indicando. ¿De acuerdo? Claro, de acuerdo, Diego. Álvaro Uribe. A un gran presidente. Alicia Arango. Una ministra de mucho empuje. Agua de Dios. Un lugar de mi corazón. Juan Manuel Santos. El presidente que firmó con las Farc. La JEP. Una institución que tiene en sus manos una labor muy delicada y es contar, garantizar la verdad y la no repetición. Iván Duque. Un presidente joven comprometido con Colombia. Y voy a invitar a nuestro director Santiago Henao para que juntos hagamos un mano a mano de preguntas con el que cerremos esta conversación que ha sido muy interesante. Esta sí es de una sola palabra, ojalá sí sea de una sola palabra, pero va a ver que es bacana. Doctora. Vamos a ver. ¿Su libro favorito? Cien años de soledad. ¿Su película favorita? Lo que el viento se llevó. Cuéntenos, doctora, en una palabra o en una frase, una frustración. La justicia. Doctora, un amor. Mis hijos. Una alegría. Uy, muchas. Mi grado como abogada. Un milagro. Haber salido bien de la Corte Suprema de Justicia. Una persona que admire de la oposición. ¿De la oposición en dónde? En Colombia. No, no tengo mayores admiraciones por la oposición. Un lugar de Colombia. La sierra nevada de Santa Marta. Una añoranza. Mi infancia. Finalmente, doctora, ¿qué no le puede faltar a Nancy Patricia Gutiérrez? La oración diaria. Doctora Nancy Patricia, para nosotros ha sido un placer conversar con usted. A nuestros televidentes, les estamos mostrando la cara más humana de todas esas personas que representan la política colombiana, que toman las decisiones, que han escrito la historia de la ciudad. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Bueno, aquí termina con esto un toque de Romero. Estuvo la historia de la doctora Nancy Patricia. Estuvo la doctora Nancy Patricia. Ustedes, que son los televidentes, y nosotros le ponemos a esto un toque de Romero. Feliz noche. Y le recomiendo las papitas al Romero. Muy ricas. Buenas noches. Eso está muy chévere. Gracias. 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 Gracias.